Se quedaron de la misma piel en el camino Yo estoy claro que están maquinando maldad Pa' mí que soy un infeliz, pero no me llegan Al nivel que yo estoy, muchos quieren llegar Pero no llegarán, su carnaval pasó Yo estoy claro que están maquinando maldad Pa' mí que soy un infeliz, pero no me llegan Al nivel que yo estoy, muchos quieren llegar Pero no llegarán, su carnaval pasó La gente vive de envidia, del engaño y la maldad Se aparece un soñador, sus sueños quieren matar Viven criticando siempre yo que soy un joseador Sé cuando se coge lucha para ser un campeón Yo resisto la batalla, la guerra continuará Mientras tengo en esta tierra, me tienen que soportar Yo presumo con lo mío, bebo y tomo con lo mío Siempre ando con lo mío, que tú pienses mal parido Si el carro que ando es mío, yo fronteo con lo mío Yo mismo me compro cash porque tampoco me fío Yo estoy claro que están maquinando maldad Pa' mí que soy un infeliz, pero no me llegan Al nivel que yo estoy, muchos quieren llegar Pero no llegarán, su carnaval pasó Yo estoy claro que están maquinando maldad Pa' mí que soy un infeliz, pero no me llegan Al nivel que yo estoy, muchos quieren llegar Pero no llegarán, su carnaval pasó Sé lo que pasa el trabajo porque vengo de la nada Yo tenía que hacer mandado pa' comerme una empanada La vida que yo he vivido no la deseo a cualquiera Cuando se murió mi madre, ahí fue que cogí pelas Yo empecí a vender los dulces de Marabel y la escoba Y si te sigo contando no te termino la historia Pero todo ha cambiado, la vida me dio otro giro Ahora vivo diferente, mira cómo es el destino Ya tengo para vivir y darme la vida que quiero Yo sé bien cómo te sientes porque no tienes dinero Yo pasé por ese centro, ahora te puedo contar Si resistes y no descansas, ¿dónde estoy? Tú puedes estar Yo estoy claro que están maquinando maldad Pa' mí que soy un infeliz, pero no me llegan Al nivel que yo estoy, muchos quieren llegar Pero no llegarán, su carnaval pasó Yo estoy claro que están maquinando maldad Pa' mí que soy un infeliz, pero no me llegan Al nivel que yo estoy, muchos quieren llegar Pero no llegarán, su carnaval pasó La vida me ha enseñado que al transcurrir el tiempo Mientras más perseveres lo que te gusta Podrás ver los resultados Yo sé lo que se siente en esta vida cuando Alguien te maltrata Y alguien no quiere saber de ti Pero el futuro tuyo El futuro mío Yo sé de dónde viene Viene de lo alto Se quedaron con la misma piedra en el camino El Taga Music Internacional Joel Biel que produce Papi King De lo mío personal Vamos allá Yo estoy claro que están maquinando maldad pa' mí